¡Hola! ¿Qué tal, gente? Bienvenido de hacer un nuevo video, gente. En este caso de hacer una solución al señor Christian Fuch, que salió el día de hoy. Flashback. Tiene un media 89, bastante buenas stats en ese aspecto, buena media. Es alto, bastante bien para un lateral. Medio-medio, ojito, eso para un lateral está bien, dependiendo cómo juegues con los laterales, pero si eres defensivo, yo prefiero que agarre laterales con bajo en defensa. Y si te gusta subir con los laterales, es mejor que tengas elevado. Vamos a continuar. Buen ritmo, bueno, es un ritmo aceptable, tampoco es un mejor ritmo de la historia. Tiro, a pesar de que tiene buena fuerza de tiro y tiro largo, poco remata, entonces jugadas en el área no te va a rematar tanto. Es más como para tirar de fuera del área. Buen pase, agilidad, para mí le falta balance y agilidad, pero por jugar su statura, pues está bien. Defensa, aceptable por un lateral, bastante buena defensa, muy buena defensa, de hecho. Y físico, muy buen físico, tiene buena fuerza, buena agresividad, buen salto, energía le falta, porque con esa energía tal vez no termina todo el partido. Pero tiene buena sustancia en general. Vale 190.000 monedas y sé que muchos me van a preguntar si vale la pena o no vale la pena. Desde mi punto de vista, no por el simple hecho de que en su mismo equipo hay un lateral que es incluso un poquito más barato, creo. Bueno, la última vez que lo vi estaba más barato, que es Ricardo Pedira Metamorfo y es uno de los mejores laterales, gente, de este año del juego. Es muy bueno, o sea, ya vas a la segura, no te vas a arriesgar que este jugador si no te gusta, pues ya no vas a poder hacer nada. Y me parece incluso mejor a mí en cuanto a stats. Y yo lo he probado a Ricardo Pedira Metamorfo y pues preferiría a Ricardo Pedira que a él. Empezamos, casillas en portería, 1100 en Xbox, 1700 en Play. Lateral derecho vamos a colocar a Hugo Mayo en su carta Moments de 82 de media. Este Hugo Mayo vale 12.250 monedas en ambas consolas. Pasamos al central donde vamos a colocar a Raúl Albiol. Para esta piden dos plantillas, hay que decirlo. Y pues dando sobres que poco se puede recuperar, tampoco son sobres muy top. 5500 este Raúl Albiol en Xbox y 3500 en Play. Aquí pueden colocar a cualquier central de media 83 que estén en el club. Vamos a colocar al más barato que es el señor Vincent Company. Vincent Company, 2200 en ambas consolas. Lateral izquierdo, pues eso, para un jugador de Leish estar aquí que tenga más de media 82. Y ustedes sabrán si tienen algún otro en el club. Nosotros vamos a poner a Madison que es de los más baratos. Vale 1500 en Xbox y 1500 en Play. Pasamos a lo que venimos haciendo ya la media cancha. Banda derecha, vamos a utilizar a Suso. Suso vale 1200 en Xbox, el de Sevilla. Y 1300 en Play. Vamos a la media cancha donde vamos a colocar a Cierry Yerramendi. Yerramendi vale 40000 en Xbox y 1700 en Play. En Play está mucho más barato. Hay que decir que ahorita las medias están bastante caras. Así que yo de hecho me estoy esperando un poquito más para hacerme a mi Vidal. Porque siento que están muy caras las medias. Javier Martínez sería el siguiente. 9000 monedas en ambas consolas. Medio por izquierda. Oyarzabal. Mike Oyarzabal. 1500 en Xbox. 1300 en Play. Y vamos a los delanteros. Delanteros van a ser dos delanteros, por decirlo así, gemelos. Que tienen todo igual. Que es Álvaro Morata. 1700 en Xbox, 1900 en Play. Y el segundo va a ser el señor Diego Costa. Compañero de equipo, de selección, misma media. Mismo todo. Vamos a buscar a Diego Costa. Diego Costa vale lo mismo. 1900 en Play. Y 1800 en Xbox. Y con esto completamos la primera plantilla. Iríamos a la segunda plantilla. La segunda plantilla es la que está un poco más cara. Esta vale 150.000 monedas. La otra valía por ahí de 40.000 monedas. Era muchísimo más barata la otra plantilla. Aquí vamos a comenzar en portería con Paul López. Un portero de media 85 Moments. Porque nos piden aquí una carta Moments o IF. Paul López vale 24.000 en Xbox y 23.000 en Play. Lateral derecho pueden colocar a cualquier francés de media 88 que tenga en el club. O cualquier de la liga italiana de media 88. En este caso vamos a poner a Lloris. Lloris vale 51.000 en Xbox y 62.000 en Play. Pasamos a los centrales donde vamos a empezar con Romagnoli. Vamos a buscar Romagnoli. Romagnoli 83 de media. 3.400 en Xbox. 4.000 en Play. El otro defensa central es Acerby. Acerby media 83 también. 3.700 en Xbox. 4.400 en Play. Lateral izquierdo cualquier media 85 que coloquen está bien. En este caso vamos a poner a Onana que vale 9.500 en Xbox y 9.900 en Play. Pasamos a los dos medios centros defensivos. El primero sería Adrian Rabiot. Adrian Rabiot media 83. 3.000 en Xbox y 3.700 en Play. Y el otro medio centro defensivo es Aaron Ramsey. Ramsey. Aaron Ramsey media 83. Vale 3.100 en Xbox y 3.000 en Play. Vamos al medio por izquierda. En el medio por izquierda vamos a colocar un MC de media 83 que sería Sammy Kedira. Sammy Kedira vale 3.700 en Xbox y 3.600 en Play. Medio por derecha vamos a colocar otro medio 83 también de la Juventus Bernardeschi. Bernardeschi vale 3.200 en ambas consolas. Pasamos al MCO donde vamos a colocar aquí un jugador de medio 87. Este es Deaster junto con Lloris y los jugadores más caros. Este es Insigne. Insigne vale 38.000 en Xbox y 42.000 en Play. Y de delantero centro va Lautaro Martínez. Lautaro Martínez media 84. 4.900 en Xbox y 5.000 en Play. Y con esto completamos el SBC gente. Así que dejen su like, comenten y suscribanse para estar viendo más videos gente. No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción. Vayan a buscarme en Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!